Nuestro Estatuto de Autonomía cumple 37 años y para celebrar este aniversario el Parlamento Autonómico ha entregado la medalla de las Cortes de Castilla y León en su categoría Oro a CERMI, el Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad. Ha demostrado a lo largo de todos estos años su compromiso social. Es una medalla colectiva, pero bien se podría trasladar esa medalla a todos y cada una de las personas que componen esta institución, a todos y cada uno de los voluntarios, a todos y cada uno de los trabajadores que con su esfuerzo, con dedicación diaria, con su labor, están haciendo de esta institución una de las instituciones más importantes del panorama social de nuestra comunidad autónoma. El presidente de la Junta ha vinculado este reconocimiento al trabajo que todas las instituciones han desarrollado a lo largo de los 37 años de autonomía, siendo útiles y comprometidas con toda la sociedad castellana y leonesa. 37 años que demuestran el éxito del modelo autonómico.